¿En qué se usaron los 43 millones si no fueron a los hospitales ni a reforzar el sistema de salud? Los médicos trabajando, los aplaudimos, les decimos que son nuestros héroes, pero no atendemos los requerimientos económicos que ellos necesitan para poder seguir trabajando. Ellos también hacen mercado, ellos también pagan arriendo, ellos también pagan servicios públicos, ellos también tienen hipotecas, tienen cargas que tienen que atender y les están pagando algunos a 3, 4, 5 y hasta 6 meses.